Gracias, muy buenas tardes, buena parte de los periodistas antioqueños se han desplazado hasta las inmediaciones de la Dirección Nacional de Protección aquí en la ciudad de Medellín para protestar por el asesinato reciente de Luis Carlos Cervantes, un periodista de 28 años de edad, asesinado ayer en el municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño. Luis Carlos Cervantes se hizo periodista en el canal regional de Antioquia y las amenazas lo cercaron pocos meses después de iniciar su labor. Cuatro años que tenía la Unidad Nacional de Protección, él había realizado varias denuncias ante la Fiscalía por estas amenazas. Según la Dirección Nacional de Protección, no había mérito para protegerlo. Hace unas pocas semanas le habían retirado ese esquema protectivo. Cervantes murió en Tarazá, la misma zona que el propio gobernador Sergio Fajardo ha denunciado está en manos de una banda criminal organizada. Afirmación reiterada además de la presencia de Bajo Cauca, de la banda criminal, la forma como están llevando los niveles de extorsión y de sometimiento a la población. En Medellín, Francisco Javier Sánchez, CMI, La Noticia.